Música Bienvenidos, seguimos aquí con nuestros amigos de Dunker Tap, echando buenas cervezas Como yo le digo, es que en un hogar Le queda cerca, uno le agarra el torito Es una vuelta, es en el pesete, está más larga En el segundo piso, que van a ver en la placita Y no necesitas caerse de red o no Hay que bajarlas, uno sube sobrio, y hay que bajarlas con una chela Ese es el challenge Y pues el día de hoy, unas amuladas, que me fusionó unos y más Una nitro white, una de trigo, una bright blanche con nitrógeno Sí, porque creo que en estas latas están muy largas nuevas Estaditas grandes, que están en vinos y más Y pues es una onda usual, encontrar que por ahí una está con nitro En esta línea de cerveza viene una white cake y viene una IPA también con nitro Entonces es una experiencia importante para alguien que le gusta la chela Probarla alguna vez, porque es algo espectacular Y algo que trae es el accesorio, para agitarla a la hora de destaparlo Se despesuriza, agita y da el efecto de que se siente directamente el tal Y algo que estábamos platicando sobre Pues las fraquezas con nitro es que hay que venderla rápido Para que no se siente la cerveza que perdió todo el gas Y se siente la textura y la cronocidad Una nitro es de beberse rápido Si, esto va a ser bien, hay que servirla duro porque esa es la onda del nitro Y la ayuda del accesorio es eso Que no hay que servirla tan duro porque ya la agitó la cerveza Y otra vez en esta ocasión vamos a ser y tres vasos Que la vamos a convertir con el BlackVisca y el Dune End Up Que es nuestro perfil de hoy Ahorita vamos a grabar un poco del lugar Para que vean lo que tienen, lo que les puedo ofrecer Que tienen ahí ocho taps de muy buena cerveza Para que se les puedan dar una vuelta y disfrutar lo que hay en este lugar Y ese es el efecto interesante, ¿no? Si uno ve como decanta la espuma Se va sublimando, se va impactando Pues bueno Que pase la bella de becán por su vaso de... Una vez que está así, pues hay que beberla Y pues una cerveza amarilla, turbia, buena espuma, buena protección Una espuma sedosa del nitro y sabe Vamos a ver que tal ¡Ah, carajo! ¿Dónde está? Está bien rica Es muy suave, muy regalado el clarar La textura del nitro, una vez que está así, turbia Es excelente Le crea una cremosidad, ¿no? en la boca Es cremoso, es aterciopelado Sabe rica Es elegante Y está ligera, no nada ácida Como una White Lounge Se ve que es de trigo Tiene complejidad, se siente espesa Algunas notitas sutiles de... Es como el plátano, pero muy sutil Muy rica en fondo Nada de lúpulo, nada de amargor ahí molestando Es un excelente representante de trigo Y con esta característica del nitro que la hace bastante sedosa Sí, es una experiencia nueva No me la toca probar una de trigo con nitro Y esta está, la verdad, súper rica, muy recomendable Estas lácteas las encuentran en Vinos y Más En Avenida Copérnico y Pedro Simón Laplaz Y les digo, está la Stout, está la White Lounge y está la IPA La IPA también la probé y está bastante rica Entonces ahora esta White Lounge en nitro Es toda una experiencia, no es algo nuevo Sí, y el reto pues simplemente hay que llevar la noche Eso es todo para no sentirse con la sensación, lácteas o similidad de la cerveza Es... En cuanto va decantando Dar un buen trago y van a sentir esa textura terciopelada en agua 5.5% de alcohol por volumen Esta chiquita, muy recomendable, ¿no? Muy recomendable Búsquenla, le hacen una vuelta a Vinos y Más También manda a toda la República por si no están en Guadalajara No se preocupen, ellos les mandan No hay excusa Hagan su pedido ahí con el Alfredo Mención El día que trabajan, la semana, ahí lo pueden encontrar Y pues nada más, no olviden suscribirse al canal de Vinos y Más Compartir sus redes sociales Comentarnos si la probaron, qué les pareció Sugerirnos y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!